Oye, Chavis, no sé si te has fijado en los cuartitos donde vive José, Jesús y Cristina. Es chiquito, pero chiquito, o sea, de cuenta, ni baño tiene, ni... Para la renta que estaban diciendo que les costaba. Sí, ni lavado, nada tiene. Pero espérate, yo me acuerdo que ellos, una vez se molestaron porque te quedaste o te ibas a quedar a dormir, y yo le dije, se va a quedar a dormir ahí, cuando hubieras tenido una... Sí, no, te querías. Te hicieron sentir mal o algo así, pero... Cristina me dijo, o tú me dijiste, que porque ellos tenían sus relaciones... Es que eso me dijo Cristina, me dijo, es que, mira, la verdad, dices que... Pues sinceramente, dice, Jesús quiere estar toda la noche. Le dije, no, y yo sé, y yo respeto, le dije, obviamente no, no está bien, le dije, yo no vine a incomodar. Pero eran dos cuartos grandes. Sí, pero yo le dije, yo no vine a incomodar, yo le dije, yo nomás, por esta noche... Sí, pero espérate, a lo que yo voy, ¿cómo le hacen? Si hay un colchón en el cuartito y un colchón donde dormir por 40 y 20, y nomás lo divide, un plástico. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Ni modo que no oiga el José, un pum, paz, pum, paz. ¿Cómo no? ¿Lo rodeaste? Sí, no, no, no. Entonces, bueno, para que veas que no, no fue verdad eso. Oye, Chapis, entonces, pues, pues, qué bueno, mija, te felicito que ahí vas, ahí la llevas. Sí, bendito señor, es que... Ahí la llevas. ¿Y ahorita dónde vas a tu house? Sí, le voy a ayudar a mi sobra porque va a ser pozole. Ándele. Va a ser un pozole y voy a ir a ayudarle. ¿O suele, para que en alguna ocasión en especial? No, no más. O para celebrar que están trabajando el hijo, el hijo y la nuera. Nah, tal vez, a lo mejor, tal vez. ¿No mando más? No, ellos... ¿Ella con quién vive tu suera? ¿Su esposo, su novio? No tiene, es separada. Ah, ok, ok. Sí, pues, Cristina, el problema aquí que yo, yo no les voy a dar. Ya les di dos veces, me fallaron, no se vinieron. Con José y me fallaron. Entonces la gente me está, Gilbert, no es posible que les den. No, es que no les voy a dar. No. Les dije, mi hijita, yo las quiero mucho. Vénganse como puedan. Como puedan. Y aquí, si quieres hacer videos, haz. No hay ningún problema. De hecho, porque también mi esposo me comentó, su hijo, vas a ver que le van a ver la cara a Gilbert. No. Y si nada más le van a pedir dinero. No, ya me le hicieron dos veces porque ya venían muy monos. Muy monos venían. Cuando les llegue el dinero... Ay, que la señora se... Ay, y lo... Ok, le dije, está bien. Siempre pretextos. La segunda vez era José que le mandé el dinero y ya... Entonces ya le dije, ya no. Ya no, porque le mandé el dinero y me van a decir que la señora les rogó que se quedaran, que todo iba a cambiar. No, lo que van a hacer, le dije, mira, váyanse, váyanse a la estación de camiones y yo les mando unos videos y que la gente quiera ir ahí con ustedes a ayudarles, como una vez te traje de silabo, lo puedes hacer. Pero es que sinceramente y la realidad es que ya no me van bien mal. Muy, muy mal. No sé, no sé, no sé, no los entiendo. Yo sabía que iban a volver porque la relación suegra no era, nunca fue buena. Nunca. ¿Y ese cuartito lo harían o cómo está la cosa? Yo no entiendo. No, yo creo que ya estaba. No, son como de... Haciéndolo, supuestamente, y agarraron el de un cuartito que había estado ahí atrás. Ajá, es como de las cajitas. Porque una vez yo me acuerdo que yo me mando un video y estaban clavando los dos. No, 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 o sea, se oía, tas, 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 el martillo y todo. No se me han pensado, Chapin. No, con el martillo. Y el otro le tenía el tripla y la fregada. Entonces, sí lo estaban haciendo. Sí lo estaban haciendo. O nos hicieron pensar que lo estaban haciendo. Pues así como estaban trabajando. ¿Y de dónde consiguieron todo el material? Ese es mi... Es que no cosas usadas. Pues sí. Es que hay que ver que están clavando, está como, está comido de un lado. Ya podrían. Sí, podrían adherir para que te soren. Sí. Ay, pues sí. Bueno. Este es mi cuartito. Oye, nos vemos pronto. ¿Sale? Primeramente Dios. Ándale, pues sigue echando el trabajo. Síguele. Voy a seguir palmeando tortillas. ¡Eso! Saludos, amigos. Saludos a todos.